Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar quiero decirles que ya hice un resumen de la serie hace unos meses donde les cuento detalladamente la historia. Les dejo el link en la descripción por si no lo vieron. Después de meses decidí hacer este video, ya que en los comentarios de mi otro video había muchas preguntas con respecto al final. Algunos entendieron y otros no, así que en este video voy a explicar el final de la serie. Como saben, en el último capítulo, Mariam le envió un mensaje al hermano de Lian, avisando que ella escapó de la escuela para ver a su novio. Además, le envía la ubicación, así que el hermano de Lian decide ir a buscarla. Las amigas de Mariam, que le habían ayudado con este plan de venganza, se empezaron a preocupar porque todo se estaba yendo demasiado lejos. Estas preocupaciones aumentaron cuando la amiga de Lian advierte que si la familia de Lian descubre su relación secreta, su destino sería mucho peor que un ojo morado, algo que sufrió Rania cuando su padre se enteró que se escapó a una fiesta. A pesar de que las chicas le insisten a Mariam de que no envíe el mensaje, ella decide hacerlo de todos modos. Mariam había sido víctima de actos horribles hechos por Lian, donde logró que Mariam se convirtiera en una marginada, hasta en su casa la empezaron a tratar mal y le mandaron a terapia por creerla loca. En las escenas que siguen, podemos ver que el hermano se dirige a la ubicación de Lian, a toda velocidad y con un arma. Cuando llega, comienza a golpear la puerta para entrar y cuando lo logra, le apunta a su hermana. Lian jura que nada sexual pasó entre ella y su novio, nada más estaban viendo una película. Ella le ruega, pero su hermano está preocupado por el impacto que tendrá todo esto en su familia, ya que su honor estaría arruinado y la gente iría a muchas cosas. Luego de esto se escucha un disparo mientras la cámara muestra el uniforme de Lian. Esto quiere decir que Lian se convierte en una víctima de asesinato de honor. Mientras Mariam sonríe y se encuentra muy feliz, Rania, Dina y Noaf la miran con terror. Para muchos espectadores que desconocen esta cultura piensan que es un final abierto y que tendrá una segunda temporada. Muchos creen que un hermano no mataría a su hermana por algo así, sin embargo esto ocurre en Jordania y en todo el Medio Oriente. Aunque Lian parece tener una educación un poco liberal, el sexo y las relaciones siguen siendo tabú. En episodios anteriores vimos que Rocaia es despreciada por su familia y comunidad por sacarse una foto sin su velo, a pesar de que la mayoría de las niñas en su escuela no lo usaban. Después de que la sacaron de la escuela, la madre de Rocaia la regaña por avergonzar a la familia. Mientras tanto, Rania fue golpeada por su padre alcohólico porque ella se escapó a una fiesta. Durante la serie pudimos ver que muchas de las venganzas se centraron en exponer la falta de honor. Esto lamentablemente ocurre en la vida real. En junio del 2020, una mujer de 40 años fue asesinada por su padre por estar con un hombre fuera del matrimonio. El asesinato por honor provocó protestas en Jordania y muchos exigieron mayores protecciones legales para las mujeres, para acabar con la violencia doméstica y los asesinatos por honor. Un estudio informa que entre 15 y 20 niñas son asesinadas por crímenes de honor en Jordania cada año y hay muchos casos más que no se denuncian. En febrero del 2021, un video se hizo viral en Instagram. Una mujer de 20 años contó el abuso que sufrió a mano de sus hermanos después de que se escapó de Jordania. Esta mujer también se llama Lian y contó que estaba recibiendo amenazas de muerte por haber deshonrado a su familia. En la serie, el personaje de Lian también tenía hermanos que tenían este comportamiento. En una escena, el hermano menor de Lian toma su teléfono para saber si le está enviando mensajes de texto a un chico. El padre de Lian incluso excusa este comportamiento como un gesto honorable de preocupación por parte de sus hermanos, algo que ella debería apreciar. Como vimos en la serie, ningún adulto se encargó de proteger a Lian, lo único que les importaba era la reputación de su familia. La campaña contra los crímenes de honor y la violencia doméstica sigue viva en Jordania y los movimientos en las redes sociales se siguen volviendo virales. Esta serie sirve como un recordatorio de que esto realmente está pasando. Muchas mujeres y niñas son maltratadas y mueren por esto. Los escritores no quisieron mostrar explícitamente a Lian cuando le dispararon, ya que no era necesario mostrar esa imagen, ya que es una realidad. Y si todavía les quedaron dudas, en Instagram la actriz que interpreta a Lian confirmó que su personaje murió en la serie. Llegando al final del video, los invito a dejar un comentario contando su opinión de la serie. Les recuerdo que ya hice un resumen, les dejo todo en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.